Y en la salud mental un tremendo tema en Chile, una alta demanda de ansiolíticos y antidepresivos ha tensionado el estoque, así lo denuncian pacientes y también farmacias independientes. Específicamente el medicamento sertralina ha sido difícil de encontrar, se trata de un antidepresivo común lo que ha obligado a los clientes a comprar las opciones más caras. Estoy buscando el medicamento sertralina. Estaban sin esto pero ahora se repuso. Es la pregunta que más se repite en las farmacias cuando entra un paciente con una receta que indica uso de sertralina, medicamento antidepresivo cuyo stock hoy está tensionado por el aumento en la demanda de ansiolíticos y antidepresivos, así lo sabe Danae, diagnosticada con depresión. ¿Te dieron algún medicamento? Sí, sertralina que a veces está agotada porque hay mucha gente que está en esta misma que yo. Por el tema de la pandemia viene la ansiedad. Dice que muchas veces ha ido a la farmacia y no encuentra el medicamento, tampoco lo ha podido conseguir en plataformas digitales. Si buscamos el medicamento en internet tampoco hay stock, acá dice sin stock. En esta farmacia tampoco está disponible. La sertralina tuvo un quiebre de stock que ya se está reponiendo, pero esto si no lo manejamos podría ser un problema. Por eso es que llamamos a la industria a que pueda dar una forma de establecer los stock. Problemas en el stock que se ha evidenciado en farmacias independientes dicen que se debe a varios factores. Por la pandemia algunos laboratorios presentan dificultades de logística, distribución y abastecimiento. Se ha hecho difícil responder a la alta demanda ciudadana. Acá en farmacias.cl hemos visto cómo se ha incrementado la demanda de estos productos. Ha habido quiebres de stock específicamente por la sertralina, lo cual ha obligado a que muchos pacientes migren a comprar este producto. Aquí es un poco más costoso, un poco no, es más costoso. Claro, la sertralina de 50 mg cuesta 2.199 pesos. El mismo medicamento, pero de marca como Deprax, Implicance, Xenonex o Emergen, tienen un valor de 9 y 10 veces más. La falta de stock ha repercutido en el bolsillo de los pacientes, pero la alta demanda no solo se concentra en este medicamento en particular, también en otros antidepresivos y ansiolíticos. El RICE, el Rabotril, el Betis, en lo que es ansiolíticos. La parte de antidepresivos está la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina. Hemos visto cómo se ha incrementado entre un 150 y un 160% la venta de estos productos. ¿Harto? Sí, bastante, bastante, bastante. Se ha incrementado mucho, mucho la demanda a nivel general, tanto en venta online como a nivel presencial, sobre todo presencial. Desde julio del año pasado se han emitido más de 80.000 recetas electrónicas. Un 70% de ellas corresponden al área de la psiquiatría. Periodo que coincide con el inicio de la pandemia y la necesidad de consultas por salud mental. Y viene la pandemia y eso como que colapsó todo. Y te vas hundiendo y sentís que ya no tenés por dónde salir a flote. Es una enfermedad grave, pero nadie la toma en cuenta. Está olvidada acá en Chile. Tensión en el stock que preocupa especialistas, porque estos fármacos son de primera necesidad en los tratamientos de salud mental. Son indispensables para pacientes como Danae y tantos otros. Gracias. Gracias. Gracias.